¿No crees? Hola, buenas. Esta es la tercera parte del tutorial. En esta vamos a hacer lo que es hablar con los NPCs que hay que hablar para conseguir los objetos y las misiones secundarias. Iremos al antiguo taller, a la cárcel hipógena, y dejaremos el camino despejado, más o menos, para los tres siguientes boss. Entre esta parte y la siguiente. Es muy importante, si cogeis gemas nuevas, mirad el arma por si puede mejorar. Si le podéis mejorar cambiando las gemas, para llevar siempre el arma lo más fuerte posible. Tanto de mejora de piedra de sangre como de gemas, porque como tenemos la herramienta, podemos mejorar el arma. Es importante, siempre que cogeis gemas, mirad si las que habéis conseguido, mejora el arma. Con la lucidez podéis comprar armaduras que van saliendo en el vendedor este, mensajero este de la parte de arriba. Es interesante, porque hay armaduras que te pueden venir bien para una cosa concreta. Puede tener más protección contra el fuego, más protección contra el rayo, o más protección contra el arcano, o más protección contra... En un momento determinado se puede necesitar un tipo de armadura y otra. Con la lucidez no os preocupéis, porque se va a ir consiguiendo lucidez a lo largo del juego, mucha, lo va a sobrar. Entonces uno puede permitir comprar estas piezas que se compran una sola vez en el vendedor. Ahora sí, los consumibles tener más cuidado, pero bueno, lo que es una armadura, una vez que tengas la armadura ya no tienes que comprarla de nuevo. Esta armadura de Gascoigne. Las armaduras tienen unas ventajas en una cosa y unas desventajas en otra. Hay que valorarlo según el tipo de enemigos que enfrentéis. Si es una zona con muchos enemigos que hacen fuego, pues mejor protección a fuego. Si es una zona con enemigos con muchos rayos, pues protección a rayos. No es que sea una ventaja muy importante. Es una ventaja a lo mejor muy pequeña realmente, pero esa pequeña ventaja os puede servir para sobrevivir, que es lo que se trata. Bueno, aquí ya hice el ritual para entrar en mazmorra. De hecho he entrado a la mazmorra y la he hecho una parte con nivel 20, hasta el primer boss, el jefe, no he podido con él, con nivel 20. Y luego más tarde con nivel 40 ya hice esa mazmorra. La siguiente, que es pugmero central y la siguiente, que es pugmero inferior. Estoy intentando terminar con nivel 50. Ya estoy en el último nivel. O en el penúltimo. No sé si tiene 3 o 4. Pero bueno, que es un reto, porque venía el 50 al nivel 3. Bastante jodido. Se toco con un arma más 6. El arma más potente. Bueno, vaya viejo Yarhan. Porque me dejé la insignia del cazador, el que tenía la metralladora. Le maté empujándole por el borde. Pero claro, no pude coger la insignia. Voy a por ello. De paso, si veo algún bicho de estos que... Asquerosos de estos que salen corriendo. Pues lo mato para conseguir la piedra de sangre. Creo que por aquí había uno. No sé, a lo mejor ya pasó. A lo mejor lo maté en otra vuelta. Muchos golpes hay que darle a este para matarle. ¡Suscríbete al canal! Este juego sabéis que si salís corriendo y esquivando podéis pasar de todos los enemigos. No hace falta matarlos. Ya, si queréis ecos o alguna cosa os entretiene, pues lo hacéis. Pero se puede pasar corriendo de los enemigos. Si os sabéis el camino. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a perder el tiempo pegándome con estos bichos. Porque voy al grano. Así que nada, a correr. ¡Gracias! Bueno, como veis la insignia está ahí, cuando matamos al cazador este se quedó ahí colgando en el espacio, encima de la escalera donde no la podíamos coger, y ahora está ahí. Hay que salir del mapa y volver a entrar para poder recoger la insignia. Puso el viaje rápido, que no me quita ecos, y te llevo a la última lámpara que usaste. Desde aquí otra vez has un cazador, y ahora vamos a hablar con todos los NPC que me he dejado en la otra vuelta. Habéis que recorrer algunas veces las zonas dos veces o tres, porque hay misiones que se quedan atrás, o hay que hablar con NPCs. Aquí hay que hablar con Iosefka, o es obvio la clínica. Iosefka estará ahí esperando. Si os fijáis en la voz, es otra. O sea, ella es la falsa y soy yo. Esplendido. Hostias, no hay que tener miedo. Esta vez la noche es larga. Aunque esté aquí atrapada, puedo hacer algo para ayudar. Hasta ofreceré una recompensa por tu colaboración. Te interesa, ¿verdad? Bueno, pues hasta otra. Bueno, a esta tía es mentirosa. Pensé que no le mandéis más que a uno, que ya veréis cuál. Porque no es la verdadera Iosefka. La verdad, Iosefka ya no está. No sabemos qué ha pasado con ella, pero esta es otra. Te digo que hasta utilizan una actriz de doblaje diferente en los créditos. Igual que es la versión en inglés. Para hacer las dos Iosefkas. Aquí hay que hablar con Gilbert, que es el que está en la ventana. Aquí nos dio 11 llamas. No sé si no lo da ahora. Bueno, me lo dio antes. No debes preocuparte por mí. Me temo que poca ayuda pueda ofrecerte. Pero antes de que... Acepta esto. A mí no me sirve, pero a ti. Mi enfermedad era incurable. Pero este pueblo me dio esperanzas. Su extraña sangre me ha dado más tiempo. Tuve mucha suerte. La placa de las bestias no me afectó. Podré morir siendo humano. Bueno, eso que ha hecho hay que venir de nuevo a verle. Más tarde. A ver si es verdad. No te voy a decir que no hay que ir de nuevo a verle. No te vas a decir que no hay que ir de nuevo. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Acepta esto. Bueno, esas notas que vais viendo son parte del lore, cuentan la historia de Yardan, hay muchas por el juego, si las juntas todas pues sacas más o menos parte de la historia, porque todas no. Estos juegos siempre dejan una parte a la imaginación del juego. Luego hay muchas teorías diferentes en internet y unas son más factibles o más creibles. Si los perros vienen balados, lo mejor es pegarles un tiro, cuando caen al suelo los matáis. Es lo más fácil. Intentar entablar hostias y al ser hostias con ellos puede ser complicado. ¿Se puede...? ¿Soy tú, sin más de uno? Te pueden dar un susto. Bueno, aquí vamos ahora con la señora, que ahora le doy la opción de decirle que vaya a... Bueno, de hecho hay que mandar a todo el mundo, a ellos, al altar de Odión, a la capilla Odión, salvo a uno, hay que mandarle a con Iosefka. A los demás mandarlos todos a... a la capilla de Odión. Es que hay que mandar a Iosefka, ya os diré quién es, cuando lleguemos. Porque ya que me he puesto a hacer el tutorial, pues digo, bueno... Esperamos, en cuanto lo veáis diréis, coño, este tío mejor mandarle a Iosefka porque no tiene muro. Partillas de bestialidad se pueden mejorar con una runa. También hay un artilugio que se puede usar. Lo que hace es que mientras se golpeas, va subiendo la bestialidad. Cuanto más golpeas, más daño hace. Si dejas de golpear, se le quita el pez. Cuanto más golpeas, se va subiendo la barra de bestialidad y más de menos va haciendo. Hay que mantener... constantemente en combate. Va a tener la bestialidad de azalte y hacer el batón. A lo mejor no es una diferencia enorme, pero bueno, algo ayuda. Lo que es si aplica fuego al arma o estudiar... Aguantar. Acerca. ¿Por qué? Eso de bola me encanta. Con los tíos estos he descuidado, porque te hagan muy fuerte y como se enganchen bien... Este cerdo, si le entregáis el broche rojo a la niña... No lo uséis para el arma, porque se puede romper... Usadlo para el arma, sino que si lo entregáis a la niña... Recuerde su madre, aparte de los objetos estos, os dará otro objeto... ...que es el lazo del mensajero con sangre. O sea, es un adorno para los mensajeros. Si lo ponéis en la cabeza... Es un lazo ensangrentado, vamos. Pero primero tenéis que darle el medallón a la niña, que es lo que voy a hacer ahora. Y luego venir a matar al cerdo este cuando haya reseteado la zona. El adorno del mensajero no vale para nada, es completamente estético. Si te apetece. Bueno, pues como veis se puede pasar completamente de los enemigos. Se puede hacer en cualquier parte del juego, por lo muy difícil que sea la zona. En la zona más difícil del juego, se puede hacer. Si ya no quieres estar perdiendo el tiempo matando bichos, porque ya has visto todo lo que ya había, has cogido todos los objetos y te pilla de paso, pues nada. Vas corriendo, esquivas y bueno. No, no te... no hay que complicarse. Tienes que practicar el ataque visceral. Siempre viene bien. Hola, señorita cazadora. ¿Sigue sin encontrar a mi madre? Señorita cazadora. ¿Dónde está a ver a ella? Mami. Mami. No me dejes sola. Luego creo que... Esta chica se va. No hay nadie en la ventana. Mates al cerdo. Y claro, está el adorno con sangre que era lo que llevaba la niña. Creo que tiene una hermana, más pequeña o más mayor, no sé. Que aparece por la ventana y se vuelve loca. Pero creo que no da ningún objeto. Bueno, estoy seguro. Vamos, que la historia sigue. Vamos. Vamos, vamos, moverlo. Bueno, pues de aquí ya he hablado con todos los NPCs, he recogido la insignia del cazador, he hablado con la niña, he hablado con Gilbert, he hablado con la vieja. Ahora me queda hablar con los de la parte del distrito, del distrito de la catedral. Me queda alguien más. Bueno, ahora vamos a la catedral. Como hemos matado a la bestia asidenta de sangre, la del tercer boss que hemos matado, se nos ha abierto ahora una puerta aquí en la catedral, en la capilla de Dios. La vieja chica se refiere a la anciana, a la vieja. Por esa puerta hay una torre. Oh no, no lo he olvidado. ¿Crees que te debo algo? Vaya, esta sí que es buena, sis. Vale, hay una subida por aquí. Hay un paso, ¿ves? Aquí, saltas. Y hay un camino secreto a la parte alta del acapillado de O.O. para conseguir dos cosas. Luego, el acapillado de O.O. es el sitio que es una torre. Tiene dos direcciones. Hacia arriba. Hay un montón de bichos y cosas y tal. Y una puerta que está cerrada. La llave la debes conseguir mucho más adelante en el juego. Entonces, podemos subir, si queremos, para ver los bichos que hay y tal. Y algún objeto. No sé si estaba la espada de Lupin ahí. Y, hacia abajo, tenemos el taller, el antiguo taller. Pero tiene una complicación que ahora veréis. Aquí, normalmente, la gente pone una nota de cuidado con la silla de ruedas. O algo así. Porque según sale por el hueco... Sí, tiene metralladora. El viejo está ahí, pues, a matar todo lo que se mueva. Esa es una runa que también no podemos colocarnos. Bueno, aquí te disparan desde la torre. Hay que correr. Bueno, pues, por esa puerta se puede entrar a torres. Y luego hay que subir los pisos hasta llegar a una puerta que no tenemos la llave. O podemos ir por este camino y tenemos que saber por dónde saltamos. Hay objetos en diferentes alturas. Yo creo que no he cogido todos. Bueno, el tema es que justo ahí donde estoy mirando, hay que saltar y me mato. Porque el salto tiene tela. Me he ahorrado en la parte de vídeo donde me mato. Pero vamos, ya os digo que fallo y me mato. Porque es muy preciso. Si golpeas con una tabla, te sales de la caída y te vas hasta el suelo. Si saltas un poquito a la derecha, no caes en la plataforma y te vas al suelo. Es muy fácil matarse ahí. Nada, hay que volver a arrepentir. Estar a estos bichos. Este al que viene corriendo, que también se puede no matarle. Este cuando tiras hacia derecha y saltas, Diego te sigue. Pero bueno, no estaremos matando. Bueno, cuando saltas por aquí, ese ya no te sigue. O sea que realmente se tiene que matar de ahora al viejo. A este no tendría falta. Están secos. No sé si no lo está para advertir al que viniese. Ahí está. Bien. Pues si sale mal, mueres. O sea, tienes ahí esa plataforma súper estrecha para caer. Siguiente salto, llegas a esta puerta. Y esta es la entrada al antiguo taller. Pero ese salto es complicado. Es muy fácil matarse. En ese cofre está el uniforme de la muñequita. Si eres hombre o mujer te lo puedes poner. En los hembras queda un poco raro, pero bueno. Quiero que con lo gusto de la gente no me voy a meter. Primer tercio del cordón umbilical Que he conseguido al menos tres Aquí ya tenemos el primero Ese embellecer para el pelo Se lo podemos dar a la muñeca y nos dará una gema Esta muñeca Todavía no ha salido, pero ahora saldrán Los cadáveres que hay alrededor Hay que hacer un gesto Es como soportar el arma Como hacer un... Presentar el arma, digamos, ¿no? Con las dos manos, las sujetas Y en posiciones firmes presentas el arma Creo que si haces ese gesto delante de la muñeca Te mata Pero como no sé dónde está el gesto ese Yo no lo he encontrado Tendré que investigar Pues no lo tengo A veces tardan en encargar Aunque vayáis y estéis jugando online Y estoy jugando online Tardan en encargar los... Los fantasmas de los tres jugadores Mira, están cargando los... Ya están apareciendo los fantasmas de los tres jugadores ¿Lo veis? Ahí en el suelo Bueno, pues Si ves como han muerto Hacen un gesto Una postura y mueren Imagino que les mata la muñequita Nada, yo he probado todos los gestos que tengo Y no reaccionan Y no reaccionan Yo entiendo que la gente Si se deja matar por la muñequita Es porque algo te da O sea, te mata Pero algo a cambio Te da algún objeto o algo Si no, no tendría sentido ¿Veis la postura? Está como en firme Sujetando el arma con las dos manos Y muere de repente También pensado que puede ser Porque el arma que llevan es el sable La katana Perdón, el sable no La katana Y la katana te va quitando sangre Te va quitando vida Cuando tú la pones La transformas La hace la transformación Te roba vida hasta que te mueres También puede ser que sea muerta así No porque les haya matado la muñequita Sino porque Al usar la cheat case O cheat case Que se llama Esa espada El darle al R Al L1 Absorbe sangre Y te mueres tú solo Es una posibilidad Pero no lo sé Bueno, yo ahí hago el moñas Mucho Pero mucho De ninguna manera Así que ahí muera Y no me dice ni pie Bueno, aquí está el hueso de cazador Eso lo activas Gasta Tres balas de mercurio Tres balas de mercurio Cuando lo activas Lo que hace es que Te deslizas Al esquivar Te deslizas Desapareciendo O sea, como si fueras Tres transportándote Para algunos enemigos Muy rápido Por ejemplo La bestia sienta de sangre En las mamorras Pues si llevas eso No viene mal Porque le haces una esquiva lateral Asales a su espalda Y la pegas Claro, gasta Tres balas de mercurio Pero está muy bien Hay más objetos de esos Hay una garra de bestia Que empuja a los enemigos Hay un arma Que lanzan las calaveras Arcanas Hay otra cosa Que es una lámpara Que lanza Bueno, hay como un pequeño Una pequeña arma Pequeño Tronitus Que lanza rayos por el suelo Que hacen a los enemigos Hay un arma Que es unos tentáculos Es un trozo de brieta Se llama Lanza unos tentáculos A los enemigos En fin Hay magias Digamos Magias Pero todo eso Usa Vales de mercurio Para poderse usar Así que Tampoco tienen un uso Continuado Pero bueno Tener alguna cosilla De estas Por ejemplo El hueso cazador Pues viene bien Aquí yo hago este recorrido Que es el lógico Para bajar Pero me he dejado Dos o tres cosas De objetos Que se pueden coger Saltando Me he saltando Hacia la plataforma Saltando por el otro lado Vale Eso en otra Vuelta que de por aquí Pues ya Ya los pillan Ese bicho Si peleáis con él Tiene unos ataques Muy curiosos Es un hombre lobo Que tiene magia Os lanzaría fuego Y tal Si os engancha Con el nivel Que yo llevo Ahora mismo Seguramente Me reventaría Pero no le voy a dar opción No le voy a dar opción Porque Es una pelea Que Yo no quiero tener Le da la La horno de bestia La horno de bestia Ayuda a Que la bestialidad Dine más Cuando tenemos La pastilla de bestialidad De este tío No vais a sacar nada Porque está loco Y por mucho que hableis con él Lo único que dice tonterías Y llega ya un momento Que solo grita Según va pasando El juego Porque el juego Va avanzando La historia Cambia la iluminación De las calles Del cielo Los bichos Y luego Lo que te dice O digamos Que va evolucionando Según tú vas matando jefes No va por tiempo Ni nada Simplemente Avanza Según avanza la historia Tú matas Según vas pasando Dos jefes Van cambiando Dos ejemplos Hay cosas que puedes perderte Si no haces bien El orden de dos jefes Este me mata De una hostia Porque debo nivel 20 Y este bicho Es para más nivel Nivel 20 No puedes mandar Claro Pero Y te manda A la cárcel hipógena Que es una parte De Argul invisible Que puedes acceder Anticipadamente Como es ahora Pero llevo un nivel Muy debajo Muy inferior Del que debería llevar Que creo que es Un nivel 50 O así Sería lo apropiado 40 50 Más o menos Y llevo nivel 20 Entonces Aquí los bichos van a ser Muy duros Muy duros No llevo el arma Suficientemente potente Para matarlo rápido Y pegar muy fuerte Entonces Hay que ir con mucho cuidado Para poder Superar esto Con lo que Me voy a encontrar aquí Los hombres del saco Los hombres del saco Son enemigos Que odiaréis Bueno Depende de la suerte Que tengáis con ellos Pero sí Pero sí Son No suelen gustar Aquí hay otra pista Del lore Los locos se afaron A mirar a la luna Y no sé Porque la luna La sangre Tienen relación En blockboard La luna Y la sangre Están relacionadas En blockboard Y el cosmos Ahí hay una monja Está ahí escondida No la peguéis Tenéis que poneros Un uniforme De la iglesia de la sanación Puede ser El traje negro El traje blanco El traje de ejecutor Que conseguiréis más adelante Si haces todo lo que tenéis que hacer O el uniforme De De Gastcoin Si llevas cualquier otra ropa No te dice Esta conversación No vas a tener Porque Cree que la vas a matar Entonces no te Te pide Por favor Piedad Que no la mates Seguro que agrada A algún miembro honorable Que de ellos El uniforme de Gastcoin Pues está dispuesto a hablar Un hombre de saco Me agarró En las calles Del distrito De la catedral Y me encerró aquí Había muchos otros Pero se los han llevado Y Desde entonces He oído Lamentos En forma de ecos En la distancia Entonces La cacería es esta noche Entonces Las calles son peligrosas Y las puertas Estarán cerradas A cari canto La cacerá Demasiado atrevida ¿Puedo? ¿Puedo? Bueno Pues ya tenemos A la vieja Y a esta chica Y luego Tenemos que rescatar Podemos llevar Hasta tres más Pero ya digo Que solo vamos a llevar A dos Porque el tercero Sería un problema Entonces Vamos a llevar Los otros dos Están en el distrito De la catedral Hay que hablar con ellos Comenzarles de que vayan allí Luego te van dando cosas Esta te da su sangre Tiene una propiedad curativa Muy buena Luego Otra te da sedantes Otra te da otra sangre Diferente Con otro efecto Así que merece la pena Hay un bicho de esos feos Pero no se deja Cuidado con las brujas estas Como se enganchen Os hacen ahí Como los indios apaches Os rebanan la caballera Estas rebanan caballeros Fijaros que quedan los tres golpes A estos Que son Un enemigo Blandito Cuando ya Los enemigos Es este De principio Con un golpe Los matas Y aquí tenemos El nombre del saco Ojo Que el golpe Este me mata O sea No puedo permitir Que me toque Voy a hacerlo Perfecto Te mata Del puñetazo O del saco Esos dos golpes Te matan De una vez Si te da De refilón Como ahora Pues bueno La calidad de palos Que queda Le he matado Que no llevo Ni el nivel Ni el arma Adecuada O sea De siete metros En el arma Para matarlo Porque esto Con cuatro golpes Estaría suficiente Era lo suficiente Para matarlo Si llevase bien Fuera con el nivel Apropiado Y el arma Apropiada A la zona Pero no Además Obviamente Obviamente Una vez Podemos Podemos Tampoco Con Podemos 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 mientras al tipo este le quede aunque sea una gota de vida mucho cuidado con ellos pero mucho cuidado o te atizan con el saco o te meten un poco hacia arriba o abajo te matan ese golpe no es de los mortales si tenéis cuchillos envenenados le tiráis uno y esperáis un poquito con el efecto del veneno claro, cuidado con el enemigo terrible si vais por aquí y saltáis, no lo hagáis está un boss que está allí al fondo es un bicho que está ahí agazapado a la derecha ahora enfrente de mapa ahí enfrente justo enfrente al fondo y y yo recomendaría que fuerais con nivel 40 como poco porque con menos incluso con nivel 40 es jodido con menos se os va a matar de una hostia ahora mismo con mi nivel soy 20 es que como fallo una sola vez un solo golpe me mata o me deja ahí a punto de morir con nivel 40 y mejor arma y tal también te puede matar de los otros golpes rápidamente pero bueno tiene más posibilidades de matarle digamos aquí hay un truco los llevas hasta la escalera y como son más altos los agachan y pasan se quedan ahí pillando cuidado que si os acercáis mucho os pueden matar si os pega con el saco hay cuillotazo observar la cantidad de golpes que le tengo que dar para matarlo es que es impresionante no le hago nada de daño es el golpe cargado 131 con un golpe cargado 157 131 voy con muy poquito nivel para esta zona o sea también quería demostrar que con poco nivel que el nivel tampoco es fundamental es importante porque he llegado a un punto que si el nivel te da defensa y mejoras tus atributos para hacer más daño para aguantar más y necesitas subir nivel para poder enfrentarte a los enemigos pero realmente lo más importante es el arma y luego el nivel apropiado a la zona lo que hay gente que lleva unos niveles exageradísimos que no corresponden nada que a lo mejor matan a estos bichos de un solo golpe sin ningún problema porque llevan ya tantos niveles que han subido tanta potencia tanta fuerza tanta habilidad y tal que el arma está muy potenciada y arrasan pero cuando se enfrentan a un jefe con muchos niveles que tengas hay golpes del jefe concretos que te quitan toda la vida porque si no importa el nivel que tengas van como de paseo por el juego con los enemigos normales y cuando llega un jefe no pasa entiendes que te sirve tener niveles hay que aprender a jugar con el nivel que te corresponde cada tuyo cuando te enfrentes a un jefe sepas moverte y esquivar porque si no sabes hacer eso es que no haces nada igual es para nada esta zona es básicamente que luego la puedes volver más tarde lo que pasa es que estas lámparas que estoy aquí que he activado se desactivan cuando es jargul invisible puedes volver y puedes matar al boss pero hay otros bichos diferentes ya no están estos ya están otros y lo suyo es hacerlo cuando están estos bichos y luego volver cuando están los otros porque te dan otros objetos diferentes aparecen objetos por el suelo diferentes a los que hay ahora mismo por el otro el objeto más importante que se puede conseguir ahora en esta zona es el tromitos que es una mafa eléctrica es un mafo que tiene la que tú cuando le das al L1 pues se carga eléctricamente siempre da ceño eléctrico siempre lo que pasa es que puedes aumentar su potencia con el L1 durante un breve periodo de tiempo desventaja se desgasta muy rápido aquí no sé qué me pasó pero no se me grabó este trozo vamos básicamente es salir de la puerta es salir por la puerta hacia la izquierda y ya está son 5 metros pues ese tramito no lo pude grabar me despisté es que esto de grabar con el con el botón del mando me voy a ver con esta grabadora es cómodo porque grabas directamente con la play pero por otro lado pues tienes que estar atento cada 15 minutos antes de que pase 15 minutos te vas a grabar porque si no pierdes un trozo me gusta ver como ha muerto la gente eso es muy gracioso y entonces pues eso es ese problema que que tienes que estar atento que 14 minutos voy a darle a grabar no se me pierda nada pues si te vas a grabar muy rápido al botón no se graba y sigue grabando entonces te pierdes un trozo también tienes que darle una vez y luego al cuadradillo para grabar y eso es un coño pero bueno por comodidad sí porque tienes que estar con la capturadora por ahí arriba para abajo haciendo un tonto si te das el botón de grabar de la play bueno el cerdo este un jabalí hay dos uno que está aquí escondido y el otro que sale ahí por el camino son bastante duros para el nivel que lleve quiero decir entonces habrá que matarlos con algún truquillo porque enfrentarme directamente a ellos como me den un toque bien dado me matan y necesito darle bastantes golpes por matarlos ahora lo veréis también echan veneno el aliento venenoso y estos tienen un enveneno bastante fuerte que ya son una zona más o menos de nivel 50 puede ser de algo 60 de daño un poquito él me puede dar ahí todo el mundo está bien este casi me mata un poquito Aunque son lentos tienen un giro con un cabeceo, si estas al lado de ellos y hacen ese giro o se levantan y caen, te matan. Hay que saberse el movimiento de esos bichos, si los sabes bien son faciles, pero siempre tiene su complicación Lo mas peligroso es que te carguen y estes por ejemplo en un pasillo, no hay que escapatoria, si te cargan te matan En carga tienen muchísimo daño A los perros es mejor eso, un tiro, un balanzuelo y ya te encuentras fácil Incluso aunque sean un dos la vez Esto, ves, tiro y paliza Bueno, esta zona, como es un adelante digamos, en la cárcel hipogena, esta puerta no la puedes abrir Tienes que volver mas adelante, después de varios bosses eliminados Hay otro uniforme ahí, otra armadura Y cuando vuelva ya se puede abrir esa puerta Lo que pasa es que los bichos que hay por aquí, perros, los humildesacos, los cerdos, no van a estar Ya hay otros bichos diferentes El cielo tendrá otro color Habrá cosas extrañas por medio de la calle En fin, cambio Bueno, el tronitus está al final de la calle, arriba del todo En el camino hay muchos, aparte de los jabalís, hay perros El hombre del saco Y hay que tener cuidado porque si se te juntan varios perros Se te juntan mucha pupita Por aquí viene el hombre del saco con dos perros Por este lado de la cárcel Lo primero es que traes a los perros Lo primero es que traes a los perros Porque los perros si no me saca la vez, como que no Porque los perros si no me saca la vez, como que no Bueno, hay hora de que agregas al hombre del saco Eso, o pasar de él, corriendo Si vais a por el objeto que hay abajo Pues... Los pasados hombres del saco suelen dar piedras de sangre Y si no tenéis muchas Os puede interesar decir Voy a matarlo Bueno, aquí está la carnecería que hice antes Yo esto no lo grabo de un tirón Me canso mucho Ya he hecho el juego varias veces Entonces... Hago un juego un poco, lo grabo Me salgo Lo puedo retomar Y cuando lo retomas Pues salen los cadáveres ahí en la sangre por el suelo Bueno, que eso Que si vosotros que llegáis a un punto Que queréis dejarlo ahí Podéis a salir de juego O vais a hacer lo que sea Y el muñeco y los bichos están muertosos Podéis seguir la partida No hace falta que vayáis a la lámpara Ni nada de esto Y dejar al suelo Meto este link en una zona Pues completamente innecesario Pues completamente innecesario Hago poquísimo daño Creo que cuando hace eso que... Sabe como... Como en rojo Como si escupiera sangre Se hace más duro todavía Se hace así que se encoge Y luego también se acelera Ese puñetazo mortal Me pilla con ese puñetazo y me mata O con el sacazo Te mete el sacazo también te mata Eso Ese ataque Te mata Y el del puñetazo también El del puñetazo también El del puñetazo ¿Veis? Están piedras de sangre Así que es conveniente... Es conveniente acabar con estos tíos Aquí el cerdo Habrá que hacer lo mismo que con su hermano Porque Es muy duro Esto de subirse aquí y pegarle Tiene un peligro No son tontos Aprenden a subir la escalera Te cargan Y como estás en un paseo estrecho Te matan Así que tienes que tener cuidado De que no suban por la escalera Otra vez me han agachado No, no No, no 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 Aquí me la juego Pero es que no le hago nada daño Es que es... Llega un punto Que tienes esas armas tan potentes Y tienes el nivel tan alto Que estos bichos Aunque sean la segunda vuelta del juego Porque cuando das la segunda vuelta del juego Es más difícil Son mucho más duros Tienen mucho más vida Pegan mucho más fuerte Pero tú también Que cuando llegues la segunda vuelta Así serán todos los futuros que tú quieras Y... Porque te peguen Pero tú también entonces Las aguantas y además Las matas rapidísimo Con el arma a tope Cuando llevas el arma a más 10 Y con gemas buenas Esto cambia el juego radicalmente O sea, te... Es que metes golpes de mil Los bichos caen, vamos Aunque sea mucho más duros Y tenga mucho más vida Y todo eso Hay que procurar no dejarse ningún objeto por ahí Porque nunca sabes lo que puede haber Por ejemplo armas Para colección Para el trofeo de armas Objetos que te pueden servir más adelante La sangre congelada Al que te sirve para subir ecos Muchísimas gracias Los perros son muy rápidos Hay que tener mucho cuidado Entonces se juntan más de uno Dos o tres perros Los puedes matar O sea, lo puedes hacer Si tienes más de tres personas a la vez Incluso Pero hay que... Moverse muy rápido Hay que estar de rato esquivando y... Y mirando hacia donde esquivas Porque como te toquen Te cagan los tres encima a la vez No lo cuentas No, no, any no No, no, no No, no No, no Bueno, ya no. Bueno, ya no nos queda ese bicho de ahí arriba, nos matará ese bicho, al hombre del saco y a los dos perros, cogemos el tronictus, iremos por finalizado a la zona esta. Ya se esvolverá una lámpara, acabar en el sitio del cazador y seguir por donde lo hayamos dejado, porque en la cárcel hipógena nos quedaría el jefe, pero al jefe no lo vamos a... Lo voy a matar luego, ya del tirón, con los otros dos jefes que hay en la zona del distrito de la catedral y el osario de Hendricks y... En fin, en la propia catedral hay otro jefe. Aquí no me complico la vida, le mato con un cotel de modo TOF. Os recomiendo que hagáis eso. Ya, es matar a los perrillos y cogemos el tronictus. Así que ya lo dejo por hoy. Pues hasta el próximo vídeo. Hasta luego. No условía, escucharé a los perrillos. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo